Yo tengo que trabajar para llevarles la información a ustedes y estoy comprometida en hacerlo, pero ustedes que pueden, por favor, quédense en casa. ¿No se imaginan la sensación de estar acá en unos carriles? En medio de la nada, únicamente circula el transporte pesado, algunos motoristas que van a entregar comida. Me he ubicado en este espacio del periférico sur y periférico norte y también sobre la calzada Aguilar Batres y ver cómo los guatemaltecos sí están acatando las órdenes presidenciales. Es la única forma en la que podemos detener este virus que está afectando al mundo entero, un virus que no respeta clase social. La recomendación es que usted se quede en casa mientras otro equipo trabaja para unirnos y de esa forma salir adelante y superar esta prueba tan grande.